Oja que el martes, como en un tiempo, mucha gente pues tuvo la oportunidad de llamarle, pues sí, con él estamos nosotros en 25 grados al mediodía, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el jaque vivo en la casa. El jaque en la casa, el jaque es bueno de verdad tenerte por aquí. El placer es mío estar aquí compartiendo, agradeciendo a Gonzalo que me hizo una invitación muy especial y la verdad que tenía deseo de venir a este programa porque 25 grados no son 25 grados, 25 grados es una temperatura agradable, no muy caliente, no muy fresca. Exacto. Es como mi negocio, cool, 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 no caliente, no frío. Ahora que tú dices negocios, yo te conocí como presentador, inclusive comentábamos nosotros que en una oportunidad coincidimos en una celebración de transmisión de Águila Sibaeña, no en este campeonato, sino en el anterior. Bueno, hasta ahí yo sabía de ti como comunicador, como un show exitoso muchísimos años, estaba en la Ciudad de Nueva York, radicado, luego llegaste acá, pero ahora cuando hablamos de ti tenemos que hablar del empresario. Cuéntame cómo se da todo esto y si tú abandonaste la comunicación. No, déjame decirte, en mis comienzos en la comunicación como locutor, que lo hice en Radio Éxitos para aquellos años, ya yo era también empresario, yo era representante de ventas de una compañía, yo llevo la comunicación y el negocio de la mano. En Estados Unidos ya yo tuve negocio, Akemate Boutique y estudio Master Communications and Services. Yo tuve eso, o sea, yo he estado de la mano del negocio y quizás monetariamente no he sido exitoso en la comunicación, pero sí en los negocios, porque la comunicación es pasión, es entrega. Si yo te digo que es la segunda vez en el día de hoy que toco este tema de que la comunicación no es lo que mucha gente piensa, lamentablemente tenemos nosotros que trabajar con nuestra imagen y por nuestra imagen y cuidar ciertas partes y por eso quizás se crea esa fantasía, esa nebulosa en torno a las figuras de la televisión y la gente entiende que todos somos millonarios, que andamos en yate, en yate privado, y esa no es la realidad. Digo que es la segunda vez porque con nuestro amigo Fernando Federico Basini, perdón, que estuvo aquí con nosotros hace un ratito, comentábamos lo mismo. Esto es pasión, más que todo. Y entrega. Y entrega. La mayoría de las personas que trabajan en comunicación no estamos detrás de un asunto educativo. Pero déjame decirte, yo que... Que llega, sí llega, porque es un negocio y vivimos de esto. Pero no estamos... Yo que estuve en la ciudad de Nueva York por unos 25 años y que estuve muy de cerca con las empresas discográficas, con los políticos, si hoy tenemos un dominicano en el Congreso de los Estados Unidos, pasó primero por mi programa de televisión cuando aún no pisaba ningún punto político. Sí, con aspiraciones a ser concejal por la ciudad de Nueva York. ¿Entiendes? Yo pude haber tenido dinero como comunicador, aún con el enlace político, discográfico, pero no me interesa. Me interesa hacer una televisión ética, profesional, de entrega. Sí, porque es bueno también decirlo. No es que todos están por vocación. Hay muchísima gente, y sobre todo en los últimos años, que lamentablemente duele decirlo, pero hasta cierto punto se ha prostituido la televisión. Y no me refiero solo al término mujer, sino en todo el sentido de la palabra. Una... Una... Sin base. Hay muchísimas personas que están haciendo este tipo de trabajo. Sí detrás. Solamente de un beneficio. Hay calidad, pero a veces hay una proyección errónea. Por ejemplo, nosotros tenemos a Frederic Martínez El Bachar. Es un tremendo talento, pero se inclina por un lado que sale fuera de su entorno. Se va a la política. ¿Tú me entiendes? Entonces no es bueno. No sé si me puedo parar en el set. Este swing que hay aquí en televisión, y que estuvo en Nueva York, es para romper en lo que sea. Pero lo que pasa es que yo me mantengo a nivel de los negocios y bajo perfil. Pero aquí hay una estrella. A mí me han ofrecido muchos canales en Santo Domingo. Ya yo pasé el tour. Ya yo pasé el peaje. Porque yo vengo de los Estados Unidos para acá. Pero este swing de televisión. Oye, este swing no lo tiene José Fabián. Nelson Fabián, no lo tiene el swing. Óyeme, no lo tiene el swing. No lo tiene, el cocodrilo no lo tiene. Aquí, la última estrella en la televisión. No de la televisión, porque yo no salgo de la televisión. Si no es la televisión, soy yo. Y yo te reto que me digas quién. No hay un presentador de televisión como el Hacker. No lo hay. Ok. No lo hay. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, yo me inclino por los negocios, porque tengo mi dinero rentable. Yo soy inversionista. O sea, que tú no estás esperando, espérate. Tú no estás esperando que te llame para grabar un anuncio. No, yo no necesito eso. Dice cinco mil pesos por un anuncio. No, soy voiceover también. Te amo dinero como eso. Pero espérate, tú no estás esperando que fulano lo haga así, como un anuncio. Hoy viernes, para el fin de semana. El programa mío está pago por 20 años. Sobre. Está en Telemilenio. Mi programa, ¿qué pasó todavía? Yo no he comenzado. Gonzalo. ¿Qué pasó, Gonzalo? Gonzalo se va a la... No, 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 mírate eso. Ah, qué bueno. Tú vas, Gonzalo vas a mi programa. Y forma parte también del show grande. Del show grande. Y no hay problema, ¿no? Con sus artistas, porque él tiene el negocio también. ¿Cuáles son los proyectos de negocio que tú estás haciendo en la actualidad? No, yo tengo un minimarket by hackers, pero no es un secreto. ¿En la ciudad de Nueva York? No, aquí. En la locación para las casas. Al lado de mi oficina financiera. Perfecto. Pero yo soy inversionista también en bienes raíces. ¿Entiendes? Yo me dedico también. Exactamente. De cómo tenemos varios apartamentos, propiedades que están alquiladas y de eso vivimos también. Mira, te voy a decir algo, y esto va en sentido general. No solamente a nosotros, lo que hacemos es comunicación, que lamentablemente...